¡Bien! ¡Bien Canceliere apoyaba al primero! Felipe Escurra jugaba rápido el penal y allí aparecía Juan Bautista Deró para marcar una nueva conquista. Y a nivel colectivo probablemente la mejor acción de la primera etapa encarada por el quiebre de Canceliere. Mete, pase interior y allí aparece Deró para cederle la conquista al otro hombre de Indú, Lautaro Bavaro. Para que Jaguara se fuera al descanso con diferencia considerable pero con un primer tiempo muy productivo por parte de Olimpia. El complemento que comenzaba con el try de Martín Baca, el hooker que marcaba después de una buena participación con el pase de Fernández Criado. Y aquí Jaguara que iba a sacar provecho de la expulsión de Ignacio José Gandini con el empuje del Scrum. Llegaba a marcar un nuevo try y Albornoz que iba a ser el goleador del partido con 11 conversiones. Igual cantidad de tries, 100% de eficacia, además se dio el gusto de marcar un par de anotaciones. Movía al banco Jaguara, muchos de ellos ya en cancha como Castiglioni, habilitaba a Escurra, cedía el pase para Martín Canceliere. Y un try más que no iba a ser el último del mayor de los hermanos. Ahora sí Jaguara es aprovechando la baja intensidad del equipo paraguayo. Albornoz que rompía tacles a voluntad, simple handoff para irse debajo de los palos y marcar uno más. Diferencia considerable, insisto, para un equipo de Olimpia que mostró buenas cosas en la primera etapa. Cubilla que jugaba el pase en el contacto para Canceliere. Castiglioni que devolvía gentilezas para el win. Y otro try ya en el tramo final del partido. Decía que desde el banco iban a llegar algunos debutantes como el primera línea del Casi. Que aquí vemos en acción a Bautista Bernasconi, corrida de media cancha. Para quien vio acción por primera vez con este equipo, al igual que Luciano Torres, el Pilar de Luján. Bernasconi que se despachaba con ese lindo try. Y a la última del partido, bien por Albornoz, amacándose así para brindarle el espacio a Castiglioni. La habilitación para el hombre de alumni, Tomás Cubilla. Que no iba a hacer falta habilitar un compañero, dejando desairado al último defensor. Y yéndose rumbo al ingol para este último try. La conquista de Albornoz, la conversión, mejor dicho, del tucumano. Gran figura del partido. Y este 77 a 13 con el que Javores King se cerró. La cuarta fecha de la Superliga Americana de Rugby, derrotando a Olympia Lions. La cuarta fecha de la Superliga Americana de Rugby, derrotando a Olympia Lions.